El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido a Chimo Puig que apueste por la Unión para defender la permanencia del trasvase Tajo Segura. Esta petición surge tras conocer que la Comisión de Medio Ambiente del SCORTS ha rechazado una propuesta del PP que instaba unir esfuerzos con los regantes y la Diputación de Alicante y conseguir una mayor garantía de éxito en el recurso contra el recorte del trasvase Tajo Segura. Han rechazado unir fuerzas con el gobierno de Murcia, han rechazado unir fuerzas con los regantes, han rechazado públicamente unir fuerzas con la Diputación alegando falta de competencias, lo cual no tiene ningún sentido. Carlos Mazón asegura que se trata de unir fuerzas en la lucha contra el recorte del trasvase. Esto es exactamente lo mismo que lo que hicieron hace un mes en el Consejo del Agua cuando Puig y el gobierno valenciano se abstuvo y no se enfrentó a este recorte del trasvase. Yo quiero volver a decir públicamente, como presidente del Partido Popular, pero también como presidente de la Diputación, que estamos en tiempo procesal oportuno, que estamos a tiempo. Le vuelvo a abrir los brazos a Puig, le vuelvo a ofrecer todos los informes de la Diputación, la Mesa del Agua Provincial, nuestros recursos y nuestro trabajo jurídico que está bien hecho, que puede ayudar, que puede sumar. Vuelvo a ofrecerle públicamente a Chimo Puig, que unamos fuerzas. Mazón pide defender el trasvase juntos y afirma que aún hay tiempo para hacerlo. ¡Gracias por ver el video!